Con manos llenas te abracé y no hiciste nada para entender Música Motorcycle patches on my jacket Rip all the money out the plastic Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Too many MCs, not enough mics Exit your show like I exit the turnpike Dice and dynamite like Dolomite Double deuce delight, I don't dick Van Dyke Starlight to star bright, the freeze come out at night Like an animal Dice and dynamite like Dolomite Dice and dynamite like Dolomite tatsächlich schlimmer 구�еб You Call mi i I You Order You Or P Os Plologues A O Me Y Or W Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.